Buenas, ¿qué pasa, teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva reacción. Cecilio G. Taralov. Hacía bastante que no traía nada de Cecilio, pero porque no había sacado nada. Ha sacado... Joder, es como me repito a veces, ¿no? Sacado, sacado, sacado. Bueno, eso. Ha sacado su nuevo trabajo Cegicarias Christmas 6. Espero haberlo dicho bien. Es el trabajo que siempre suele sacar todas las navidades, como regalo de reyes, por así decirlo. Y nada, ha sacado este videoclip como... No como adelanto, porque ya ha salido todo el trabajo. No he escuchado nada. Mañana en Twitch lo vamos a reaccionar entero. A las 8 y media, como siempre. Abajo dejo mis redes sociales, que me podéis seguir. También estoy activo en Twitter, por si me queréis seguir también. Y nada, a ver con lo que nos sorprende Cecilio. Sabéis que a mí Cecilio me gusta mucho. Es uno de mis artistas favoritos. Y siempre trae cosas frescas. Pues Cecilio G. Taralof, producido por Nero Beats. Vamos a darle a ver qué tal. This is another love song. Yeah. This is another love song. Las dos. Y es que como no te voy a querer. Yo te quiero aunque me pegue 7 tiros como a 50 Cent. Aunque te vayas con otro yo. Yo sé que eres mía. Yo soy tuyo, tú eres mía. Yo soy tuyo, tú eres mía. Y es que me gusta mucho como entra. Yo te quiero aunque me pegue 7 tiros como a 50 Cent. No sé si sabéis que a 50 Cent creo que le pegaron más, que le pegaron 9. Le pegaron 9 tiros y el hijo de puta sobrevivió. Por eso como que mucha gente pues decía, buah, 50 Cent es el más duro, no sé cuánto, no sé qué. De hecho, en la película, en la de Get Rich or Die Trying, que es un peliculón, lo describe bastante bien. Os la recomiendo. Empieza fuerte, Cecilio G. Buena. El mío se lió con Ron, Cenicienta con 7 enanos, Fresita con todo gran hermano. Dios, literalmente, te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero siempre el Cecilio sorprende. Cenicienta con 7 enanos, joderle, tal, porque sería como Blancanieves. Y dice luego Fresita con todo gran hermano, loco. Es que se me acaba de bloquear un puto recuerdo en mi cabeza, loco. Y la Fresita esa, que se hizo como súper viral porque como creo que siempre hablaba de cosas de... Es que no lo sé, ¿no? De Hello Kitty o algo de eso. O bueno, que era muy pastelosa, ¿no? Y lo que no sabía es que se había tirado a todos los de gran hermano. Letal. Es que esto pasó hace mucho tiempo. Esto pasó como hace 10 años por ahí, madre mía. Cómo pasa la vida, loco. Este tema tiene como... Aparte de que la base me recuerda muchísimo a las bases de G-Unit y 50-Zen. Que lo mismo también tiene que haber, por eso he hablado de 50-Zen. A las bases de 50-Zen, G-Unit, 2004, 2005 o así. Está haciendo muchas referencias a cosas de los 90. Dice la mochila de Pocholo, que era como otro personaje de aquí de España, súper mítico. A los 90-2000 o así. Y... Y dice... Creo que estoy haciendo el mongolo, es verdad, estoy haciendo el mongolo. Letal esa barra también. No sé si es que ahora Cecilio... No sé, creo que alguien me lo dijo. Como que ni siquiera se escribían las letras. Que llegaba ahí al estudio, se metía en la cabina y lo que le salía era lo que soltaba. Y eso... Eso es complicado que te salga un tema bien, ¿eh? Te lo digo de verdad. La vive con todos, le encantan las corridas y no las de toro. Se va con sapo Totoro, snitch like a bobo. La quiero demasiado en mi corazón, hace dolor. La quiero del todo. Se va con sapo Totoro, un barrón. Últimamente, desde que no bebo, que de hecho llevo ya dos meses sin beber. Entonces, tengo mejor retención en la cabeza, hermano, y se me quedan las canciones que flipas, loco. Los estribillos se me quedan que flipas. Y luego lo de antes, que la gente me dice, hermano, no lo explicas, no sé qué. Bueno, lo de Totoro es la película de mi vecino Totoro, en plan... La barra esa hace referencia a esa película. Que me pegue siete tiros o me pegue la clamidia, contigo quiero hacer familia. Como amigos, cuando estoy contigo me pongo como una aprilia. Me la suda que me escriba la Biblia. Hermano, vale. Dice, aunque me pegue el siete tiros o me pegue la clamidia, contigo quiero formar una familia. Olvídate, loco. Y luego ha dicho, contigo me pongo como una aprilia, me da igual que me escribas la Biblia. Barrón, barrón y barrón. Barrón, barrón tete. Que bueno es, tío. Dice, me gustas tanto que... te quiero tanto que me gustas hasta pagarte las fantas. Me gustas tú, tú, tú y tantas que al final ni se me levanta, hermano, es un genio. Me encantas, te quiero mucho, te quiero mucho y me encantas. Y es que como no te voy a querer, yo te quiero aunque me pegue siete tiros como a Frick Thyssen. Aunque te vayas con otro yo, yo sé que eres mía. Yo soy tuyo, tú eres mía. Yo soy tuyo, tú eres mía. Y es que como... Ah, que ha cambiado. Vale, tengo que callarme un minuto en mi cabeza para saber de qué tema es esto. Esto es de un tema... Esto es de un tema de John Sack, de Check. Buah, letal. Tengo todo en la cabeza, tengo todo en la cabeza. Es como una versión del tema de Check, de John Sack. No, 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 no. Me flipa, tío. Me flipa. Esta segunda parte... La parte está súper guapa, pero esta segunda parte me flipa. Me gusta mucho, hermano, Cecilio. Te lo juro. Y creo que ahora está como... No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero... Parece como que si se ha ido y de repente saca un trabajo, luego desaparece, luego saca un trabajo. Y literalmente en mi canal hemos reaccionado a todo. En Twitch y aquí en YouTube. Pero... Brother, yo la verdad es que nunca me canso, eh. Te lo juro por Dios, eh. A un artista que te saca un trabajo, eh... Por ejemplo, en octubre y en diciembre te saca un trabajo totalmente distinto. Increíble. Yo... Se murió en otro logaritmo. Me la va a pegar con el vecino. Con cuántas lo voy a hacer, yo ni lo digo. Bueno, Nero Beats se ha sacado la polla aquí también, lo digo. El Nero es un puto máquina. De los mejores productores de este país. La verdad. Este 2022 no hice premios de futuras promesas de productores, pero este 2022 ese chaval se va a pegar. Ya lo veréis. Vale. Lo voy a parar en algún frame chulo, como siempre. A ver si no están muy distorsionados. Buf. 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 Joder. Venga, este mismo. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado la reacción. Eh... Ocho y media mañana Twitch. Le damos a todo el trabajo. C.G. Carriashow. Christmas 6. El sexto, eh, hermano. Se dice pronto. Seis años. Sacando, eh... Sacando el mismo... No el mismo, ¿no? Pero, como se diga eso. La misma saga. Creo que no se dice ni saga, pero bueno. Ya sabéis que, para las palabras, no es mi fuerte. Que me ha flipado. La verdad. O sea, la primera parte del tema. Rollo como referencia a las bases de G-Unit y Ficticia de los 2000. Increíble. Pero es que la segunda. Que haya hecho una versión del tema de Chex de John Zag. Olvídate. Olvídate, literalmente. Encima, barrones siderales. Eh... Nada, chicos. Espero que os haya gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Déjame un like y un comentario. Que no cuesta nada, hermano. Y si de verdad os gusta mi contenido. Me ayudáis un montón, loco. No entiendo por qué subo una reacción de Argentina. Siendo yo de aquí a España. Y tiene el triple de likes. Y a lo mejor la mitad de visita. Así que venga. No seas tímido y dale, porfa. Y... Nada. Eh... Pues eso. Mañana nuevas reacciones. Como siempre. Ocho y media estoy en Twitch. Como siempre. Eh... Pasad buen domingo. Seáis buenos. Pasan cosas.